¿Ustedes ya han recibido dos ejemplares de morteros? Sí, se llaman Justo y Vale. Justo se llama porque nos parece un acto de justicia que estén acá en casa, que las cuidadoras puedan darle todo lo que van necesitando, desestresarlos, que jueguen, que coman adecuadamente. Y no conocemos el estado en que han estado previamente, lo que sí que puedo decir es que en este momento están en buen estado. Y Vale, la hembra, se llama por una chica de morteros que ha trabajado y ha trabajado muchísimo para reubicar estos fumas desde hace más de 10 años. ¿Cuándo serían trasladados los dos restantes de aquí de morteros? Está previsto para fin de mes, pero dependemos de terminar la construcción del recinto, que más o menos está previsto, pero como son todas las construcciones a veces se puede demorar un poquito, ¿no? Pero no mucho más que fin de mes. ¿Tienen conocimiento del estado de salud de los que quedaron en morteros? No, no conocemos. Yo he ido a morteros porque me pidieron un asesoramiento, pero hace bastante tiempo. Yo por hoy no te puedo decir la situación en que están y tampoco me sumo a las críticas o a los comentarios porque realmente en primera persona no lo he comprobado. Sí sé cómo llegaron justo y vale. Llegaron en un estado regular hasta bien, digamos. Y de hecho le hemos hecho todos los estudios veterinarios y sus valores no han sido malos. Solamente hubo un refuerzo de dieta y bueno, por supuesto un tiempo de adaptación y una técnica que llamamos enriquecimiento ambiental, que son prácticas que estimulan los sentidos, que los desestresan, los sacan del sedentarismo. Y bueno, eso ha provocado que el bienestar de los animales sea muy bueno en este momento. Lo invito a la gente de morteros que venga a visitarnos sábado, domingo, feriados, para conocer a Justo y Vale. Y bueno, ver que ha dado resultado todo el trabajo de mucha gente que ha trabajado por el bienestar de los animales, lo cual le agradezco muchísimo. Y así como que juntos podemos hacer siempre algo mejor.